bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es héctor continuando con el segundo vídeo tutorial que tú estás interesado en intervenir o te han contratado para hacer proyectos medianos o grandes en obras que comienzan desde cero que eso es muy probable que te vaya a tocar ya sea un hotel un hospital un dispensario una casa grande donde éste va a estar conversando con el arquitecto con el ingeniero en centros de salud y te va a comenzar a hablar de términos que tú vas a estar perdido entonces este vídeo está enfocado a ese tipo de trabajo trabajo que son medianos o grandes no simplemente ir y poner las camaritas y no ir mucho más allá porque vas en la imagen que tú vas a dar como profesional al tener conocimientos básicos y en base a tu experiencia poder comentar uno de los puntos que a mí me ha tocado cuando estoy hablando en este tipo de proyectos es el siguiente el arquitecto el ingeniero me dice veamos el plano arquitectónico el plano de estructura o el plano de instalación cuál de estos planos él te va a incluir dentro de el proyecto cuando se está diciendo plano arquitectónico cómo se distribuirán los espacios en la en una construcción y en el cual se observa las características que tendrá viene a ser como un bosquejo general cómo va a ir distribuido pero no te habla tampoco de vigas que vimos en el vídeo anterior es espesor de las vigas de losas de nada eso te habla se viene a ser un bosquejo general cuando es plano de estructura ahí sí ya incluye dimensiones tamaños de cementación columna losa vigas especifican detalles espesores de material tipo de armado etcétera donde nosotros vamos a formar parte es el plano de instalaciones todo a qué tipo de tubería sea eléctrica de agua de cámaras de alarmas aquí nosotros vamos a estar incluido entonces tú verdaderamente lo que estás entregando le cuando le entregas un diseño a un local o una empresa tú lo que estás haciéndole es entregar un plano de instalaciones si incluyes en tu dibujo por dónde vas a pasar la tubería ya está comenzado el proyecto y tú dices que más términos me pueden preguntar es la pregunta no verdad que tengo de saber con lo mínimo cuando me hable el ingeniero me hable el arquitecto qué es lo que tengo que estar considerando en este momento en este momento cuáles son los elementos más básicos te va a hablar muchas veces antes que pase tu tubería tenemos que liberar el terreno cimentación fundición de la cimentación compactor el terreno bailarina contrapiso estribo andamio tablón viguetas cuando comienza el terreno a hacer el proyecto te va a hablar de nivelación del terreno cimentación en este momento nosotros hicimos el paso esto ya vimos lo que es el pasante conversamos de algunas de la cimentación que es la base donde él va a poner tierra va a poner después una capa de cemento entonces la cimentación es una base de estructura del terreno es que soporta la estructura para darle estabilidad y soporte el peso de la vivienda o del edificio la fundición es simplemente colocar el hormigón el cemento viene a ser para que se compacte y sea la base del edificio recordemos simplemente que tú puedes más o menos cuantificar cuántos pisos va a tener el edificio por el número de vigas y el espesor si son de uno o dos plantas máximo tiene cuatro o cuatro varillas entonces por ejemplo este es un edificio grande que se está haciendo el ingeniero dice no después que haga la compactación o fíjense que sus tubos no se vayan a romper cuando hagan la compactación del terreno la compactación es como hacer un wind zip para que no haya espacio entre las diferentes capas de tierra y la máquina que por lo general utilizan si es hay dos tipos de máquinas la manual y la mecánica la bailarina es la que saben utilizar otro tema que te dice dice espere que estemos hecho en el contrapiso para que usted pase su tubería en la superficie horizontal de hormigón que va a estar asentada sobre el suelo compacto esto también como cultura general utilizan este tipo de anillo se llama anillo estribo para sostener las varillas el andamio es una herramienta que también nosotros utilizamos bastante cuando son de altura y tienes que andar con tu arnés y esto es el tablón muchas veces tú pides un andamio te dice de cuántas cuerpos son de cuatro de cinco cuerpos está hablado desde la altura te está diciendo el tablón si es uno o dos hay tablón de madera y tengo tablón metálico las viguetas eso sí me ha pasado no quiero instalar una cámara me encuentro como es muy duro hay unos fierros entonces eso es la vigueta es un elemento estructural que va al final en la parte superior de la pared y dan estabilidad y fijación entonces nosotros lo que sabemos hacer es poner debajo de la vigueta o sobre el gixo o el silo raso herramientas de construcción lo mínimo que debes saber es la pala lo que es el pico porque muchas veces vas a tener que hacer una zanja vas a utilizar el pico el martillo el combo cinta métrica el nivel se lo utiliza siempre vas a poner un sistema de sdb tiene que poner televisores necesitas tener el nivelador para que no te queda chulo el televisor serrucho yo estaba equivocado y he sido serrucho espátula el cincel también lo utilizamos nosotros la pistola por supuesto de silicona para que no le entre agua la carretilla eso también muchas veces vas a necesitar porque puedes pedir arena tierra lo que sea para tapar tu tu casa de tu tubo y tienes que hablar con propiedad y decirle que es una carretilla la moladora por supuesto esto si lo utilizamos bastante para todo lo que es corte de tubo ya sea de pvc o sea tubo metal máquinas de construcción para complementar con cultura general no solamente tienes que enfocarte en las camaritas en el frame por segundo si quieres otro nivel necesitas saber algo más del tema muchas veces el arquitecto primero el color blanco del casco significa que es el ingeniero el azul es el eléctrico si hubiera sido naranja hubiera sido de seguridad electrónica te llegan los camiones y tú no sabes ni qué es eso cultura general entonces vamos a ver esto si lo hemos utilizado nosotros normalmente esto se llama paleta verdad tienes que colocar una cámara y tienes que mover todo entonces va a la persona no sabe cómo se llama la máquina entonces uno dice me puede prestar esto cómo funciona esto pero no sabes el nombre se llama trans paleta otras paletas porque porque va a transportar los paletas tenemos el camión de volteo mezcladora de concreto cargadora excavadora aplanadora esto cuando vean a compactar el terreno dependiendo del diámetro de la longitud herramientas mecánicas para hacer hueco monta cargas que también lo hemos utilizado cuando tenemos que subir hacer una instalación una cámara bien alta y este me ha pasado en unas bodegas y ellos si cuentan cuentan con el monta carga y el trampa led entonces el trampa led no me sirve pero el monta carga así entonces yo digo préstame el monta carga para que le leves al técnico y pueda colocar la cámara esta es la última máquina que por lo menos debe tener que tiene que tener conocimiento bueno espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial no solamente es colocar cámaras por colocar sino también saber que los partes más importantes o básicas para interactuar con otro tipo de profesionales saludos